A ver familia, hazme un hueco. ¿O te vas con riso? Es que yo creo. Bueno, ya se los da mal rollito, pero habrá que abrirla y saber lo que hay, ¿no? ¿No va? Pero tira, es que... Uy, uy, uy. A ver, se lo va. Espera, espera, espera. Aquí viene, viene, viene. Hostia. A ver, fácil, tiene. ¡Hala, qué bonita! Bonita. ¿Sí? ¿Qué nos manda esto, tío? ¡Qué bonita! Me gusta mucho. Parece de época, ¿no? Parece que tiene muchos años. Me gusta, me la quiero quedar. Pues yo no quiero quedar aquí, te pido más rollo. Solo le falta amor y que la cuidemos. ¿Y nos manda esto, tío? Ay, no, a mí no me gustaría que te la quemaras. Es que a mí me gusta, solo le falta amor y que la cuidemos. Pero, papá, ¿qué opinas? A mí me da rollo, tío. Después de la peli esa. Esta vez sí va a ser como la nave en un chucky, ¿sabes? A ver, escala rara tiene, ¿eh? Uy. Bonita. ¿En serio? Bueno, te la puedes quedar, pero... Como yo vea algo raro... Vamos a intentar averiguar quién nos la ha mandado. Eso también, que no sabemos nada. A lo mejor la ha mandado alguien del pueblo, como regalo. Bueno, ahora que llamo. Ay. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, Eme! ¿Qué? Ya vale con tus bromitas, ¿eh? Es que no tienes gracia ninguna. ¿Pero si no ha hecho nada? ¿Y esto? Oye, pues, ¿eh? Díselo a la niña. Ya vale, de verdad te digo que no tiene gracia, ¿eh? Ahora con la bromita de la muñeca vamos a volver a la mamá loca, ¿no? Que yo no he hecho nada. Preguntale a la Hinoa que le sale al cole. Bueno, pues ahora lo vas a recoger tú. ¿Yo? Sí, hombre. Yo no he hecho nada. ¡Hinoa! 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 ¿A qué viene este portazo? Yo no he sido. ¿Cómo que no? ¡Yo tampoco! ¿Cómo que tú no has ido? ¿Entonces qué es? ¿Quién ha sido? Cariño. ¿Eh? ¿No crees que desde que llegó la muñeca están pasando cosas raras? Sí. Pero cualquiera dice algo a la niña, ¿sabes? ¿Y cómo podríamos quitársela? Había que deshacerse de ella. ¿Pero cómo? Si estoy súper ilusionada con ella. Es que está cogiendo una obsesión que no es normal. No me gusta. Y se nota una vibra rara en la casa. Mañana tenemos que buscar la manera de deshacernos de ella y que la niña no se enfade. Vale, sí. Es que es lo mejor. No la quiero en esta casa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios mío, ¿pero qué hacéis despiertos? Y todo encendido. ¿Quién ha puesto todos los ojos por medio? Yo no. ¿Y mi muñeca? Nada más que obsesionada con la muñeca. ¿Dónde está la muñeca? ¿Y la muñeca? ¿Y mi muñeca? ¿Me acostaste con ella? Búscala, a ver. ¿No habrán dejado el... A ver, Dalu. Vamos a apagar todo, eh. Y el niño despierto también, eh. ¿Todo encendido? Yo no sé por qué tenéis juguetes tan ruidosos. ¡Está ahí! ¿Quién me lo ha puesto allí? ¿Qué hace aquí? Voy, voy, voy. ¿Quién me lo ha puesto allí? Esto no lo ha pintado yo, eh. A ver, ¿qué? ¿Y qué hacen todas las luces rojas? Es verdad, siempre la ponemos azul. Esto no me gusta. No se... No es así. Yo no sé. No es así. Eso no se... No es así. CC por Antarctica Films Argentina